Bienvenidos una vez más a nuestro canal Unagodo contra la Demagogia y hoy las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han sido tremendas. Este vídeo va en relación a si eso lo que hace es adelantar que pueda haber una nueva dictadura en España y lo vamos a comentar después, pero primero vamos a escuchar las declaraciones escandalosas, increíbles, tremendas sobre espionaje dentro del propio Partido Popular, que la espían con detectives, es tremendo, o sea, es algo que me ha parecido escandaloso, no. Lo siguiente, vamos a verlas y después comentamos si esto lo que está anunciando es que llegue una nueva dictadura a España y no penséis que es algo descabellado, eh, por favor, va. Muy buenos días, aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia que nada tiene que ver con la política. La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente son lo peor que se puede esperar de los políticos y, además, lo hace desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido, porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid, es insensato. Yo solo quiero que, de manera democrática, se dé voz a los afiliados y que se actúe conforme a la ley, pues desde hace un año se está incumpliendo la ley orgánica de partidos políticos en numerosos puntos. Como saben, desde hace unos meses distintos medios de comunicación han venido denunciando que dirigentes del Partido Popular estaban creando un dossier contra mí, vinculándome a algún caso de corrupción, especialmente referido a mi familia. Esas noticias ya salieron publicadas y fueron objeto de ataques sin éxito en la Asamblea de Madrid, porque nadie concretó ninguna acusación, porque eran meras habladurías. La realidad es que si dirigentes del Partido Popular quisieran aclarar algún contrato, tan solo tenían que pedirlo, ya que todos están en el portal de transparencia. Por tanto, el hecho de preparar un dossier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. El contrato al que se refieren le será entregado por los servicios de prensa de la comunidad, y, como verán, no hay nada ilegal en él. Es un contrato realizado en momentos de pandemia, cuando todas las Administraciones buscaban mascarillas durante la primera ola y faltaba material sanitario en todo el mundo. El contrato está firmado y promovido por un médico que era el máximo responsable asistencial del SERMAS. Fue fiscalizado por la Intervención General. Se llevó a adopción de cuentas al Consejo de Gobierno. Está colgado en el portal de transparencia. Y el objeto son mascarillas en el peor momento de la pandemia, cuando no las había y teníamos que proteger a los ciudadanos y a los sanitarios. La operación es de 2021, de abril, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del Congreso. Para mi sorpresa me contestó que tenía conocimiento de esta operación y que pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde la Mocloa. Pregunté a mi hermano, quien me confirmó que había mantenido relaciones comerciales con esa empresa y que todo era completamente ilegal y que todo está regulado ante Hacienda y declarado. De esta operación me enteré en Génova. Ni mi Gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando como comercial en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, pero nunca le he ayudado para conseguir absolutamente nada en su vida laboral. Y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal, como siempre se dice de manera maliciosa, porque no tendrá una sola prueba de corrupción por mi parte, ni una sola prueba. No he destinado ni tiempo ni recursos a otra cosa que a Madrid. Y los resultados están ahí. Por otro lado, el alcalde ha negado esta mañana que la empresa municipal de la vivienda intentara contratar los servicios de un investigador privado para que se hiciera con los movimientos de las cuentas corrientes de mi hermano, que es algo ilegal. Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y, además, me creo sus palabras, porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones, desde la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Me cuesta creer que ya hemos luchado tanto para meternos ahora en movimientos absurdos como este, más propio de personas que no saben lo que es gestionar una Administración y andan de pasillo en pasillo sin responsabilidad alguna. Los hechos que han abierto hoy las portadas han sido así. En las primeras semanas de diciembre del año pasado corrió el rumor de que se había contratado o intentado contratar los servicios de un investigador privado a quien yo no conozco y nunca he hablado con él. Cuando supe de ese rumor, hice lo que, leal y moralmente, tenía que hacer. Hablé con el alcalde para informarle. Me dijo que no sabía nada y que lo investigaría. Por tanto, hace cerca de dos meses empecé a conocer el rumor del intento de contratar a un investigador contra mi familia y contra mí desde la empresa municipal de la vivienda. A pesar de esto y de las continuas filtraciones de la Dirección Nacional del PP contra mi honorabilidad, algo que saben prácticamente todos los periodistas de este país pues se lo han ido contando uno a uno durante todo este tiempo, siempre he sido leal a mi casa al Partido Popular, a la Dirección Nacional del Partido Popular y, desde luego, a las relaciones institucionales entre la comunidad y el ayuntamiento. Aunque sabía que estaban fabricando presuntas corrupciones contra mí, no he faltado a mi deber como presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco como militante del Partido Popular, anteponiendo siempre los intereses de la comunidad como pueden imaginarse. El que dirigentes del Partido Popular hayan actuado así es un hecho gravísimo que no he querido denunciar porque, por encima de todo, me importan Madrid y España, porque la situación nacional es gravísima y porque el Gobierno de la nación está destrozando este país y no debemos despistarnos. Nadie entiende que estemos a estos asuntos y no en unirnos para conseguir el cambio de rumbo que necesitan los españoles. Si hubiera querido atacar a mi partido, habría contado todo lo que sabía hace meses. Pero no lo hice y así he participado en mítines hasta en siete actos en la campaña de Castilla y León y en otras tantas entrevistas, intervenciones. Ahora que ya se sabe públicamente y que ellos lo admiten, pido que se depuren responsabilidades tanto en el Partido Nacional como en el Partido Regional. Mientras, yo tengo que seguir trabajando por la Comunidad de Madrid porque me debo a los madrileños. Hace tan solo nueve meses me dieron su respaldo por casi mayoría absoluta y es mucho lo que esperan de mi Gobierno. A veces la política se hace incómoda por estas cosas que son incalificables. Desde luego no encontrarán nunca corrupción en mis actuaciones por mucho que me investiguen. Estoy obligada a continuar esforzándome cada día y cada minuto por conseguir lo mejor para la región que presido. Poderé cometer errores, pero no ilegalidades. Podrán criticarme políticamente, pero no encontrarán una sola muestra de haber beneficiado a nadie, ni menos a mi familia, a la que están haciendo sufrir más de lo que cualquiera podría aguantar. A ellos les pido disculpas porque mi vocación política ha mermado su calidad de vida desde hace varios años. Para concluir, resulta insólito que tenga que terminar con estas frases referidas a mi propio partido y no a la oposición. Espero que la Dirección Nacional del Partido Popular pruebe que yo obligué a hacer ningún contrato con nadie, que prueben que ha habido tráfico de influencias, que prueben que ha habido un solo contrato irregular, que prueben que yo no soy honrada. Llevo 18 años militando en el Partido Popular y he estado siempre donde se me ha necesitado, en procesos electorales, campañas, mítines, cursos, conferencias… Da igual el rango del afiliado que me ha requerido algo. Siempre he estado ahí y puede dar fe de mi compromiso con el PP numerosos militantes por toda España. He devuelto mi compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. No cabe mayor ejemplo de lealtad a mi casa. Quisiera saber cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí. Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir. Bueno, pues ya lo habéis visto. O sea, unas declaraciones que, o sea, es algo… Yo cuando lo he visto me he quedado totalmente, vamos, anonadado. Digo, esto es imposible que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la comunidad más importante de España, bueno, en función de todo económico, poblacional, etcétera, donde está la capital, que esté diciendo que su propio partido está investigando con detectives y, vamos, y haciendo una total animadversión hacia ella y su persona y su familia. Bueno, pues me parece… Bueno, es algo escandaloso, ¿no? Lo siguiente. Pero ¿sabéis lo que pasa? Porque dicen que hay un contrato, o contratos que no son, digamos, legales, por alguna manera, o que son a dedo, ¿no? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que yo he sacado vídeos para aburrir y sabéis que tengo una carilla contra el gobierno por este mismo motivo. Los gobiernos en España, el gobierno de la Comunidad de Madrid me da exactamente igual, y también los de la nación, han hecho contratos a dedo para aburrir. Para aburrir durante toda la crisis, por decirlo de una manera suave, para aburrir. Y no sé si realmente ese contrato, que lo estoy estudiando, de Isabelía Zayuso, es realmente irregular, pero los de Pedro Sánchez son, vamos, no irregulares, no son lo siguiente. Lo siguiente. Y son así, todos estos. Todos estos son. Todos estos. Acordaos de mi vídeo, que lo tengo ahí, que tiene ya un millón de vistas, que, bueno, que ya dije, que hacían a dedo, todo a dedo, incluso a empresas inexistentes, a empresas fantasma. Es decir, que el Partido Socialista, o sea, lo que ha hecho, es algo, vamos, aberrante. Esto, anuncia, en mi opinión, la posibilidad, de que llegue una nueva dictadura de España. ¿Y por qué? No, este hombre, a ver, el tema de la democracia en España, y la clase política, ha fracasado. Es un fracaso, un fracaso total. Nuestros gobernantes, no están haciendo su trabajo. Y, por tanto, el sistema de gobierno de España, la democracia, basada en sistemas de partidos políticos, lo que la Constitución estableció en 1978, y como ya os he dicho muchas veces, al final, ¿por qué tenemos un sistema de partidos políticos? Porque, claro, la gente no se plantea las cosas. ¿Por qué? Pues, ¿qué? Pues, porque la Constitución la hicieron políticos. Políticos. Y, entonces, se atribuyeron hacia ellos la capacidad de gobernar y el poder. Es decir, si en realidad, Ufira ha sido, yo qué sé, pues militares, hubieran dicho que los militares serían los que gobernarán. O si hubieran dicho que son los filósofos, como hacían, pues no sé, en Grecia, me da exactamente igual. Entonces, ahora mismo, es un sistema de partidos políticos que ha fracasado. Ha fracasado porque la corrupción es inmensa. Es que es abundantísima e inmensa. No funciona el sistema. No acaba de funcionar. Y como no funciona, y no está funcionando, por la corrupción, y porque, además, vemos constante y continuamente que no están cumpliendo tampoco con las promesas que nos han hecho, y, además, esto es un sistema totalmente fuera de lo que entiendo yo que está dentro de la normalidad y de la legalidad, porque, encima, no cumplen, es decir, no hay separación de poderes en absoluto, porque aquí el Ejecutivo constantemente y continuamente, el Partido Socialista, pero decía el Partido Popular también antes, el Ejecutivo legisla constantemente a decretazo. No hay separación de poderes también porque, en realidad, nombran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que era la antigua Ministra de Justicia, bueno, es que es, a ver, es un poco, digamos una palabra suave, aberrante, ¿vale? Entonces, como no funciona el sistema, no está funcionando, es muy probable, y he oído también yo mis cosas, hay mucha gente que está, pues bueno, muy, digamos, en desacuerdo con este sistema, y probablemente podría ocurrir, y no digo que vaya a ocurrir, que no lo sé, y no lo tengo claro, pero mucha gente ya está en estamentos determinados, que podría ser, que, bueno, pudiera haber un nuevo golpe militar, para reconstituir, en España, un orden, que no existe ahora mismo, esto parece ahora mismo, una auténtica aberración, igual estoy equivocado, puede ser que no ocurra, en ningún caso, pero, lo que está claro, es que, tenemos un rey, que firma todo, pero, que realmente, tampoco creo que es ciego, ¿no? Obviamente, ¿no? Y estamos viendo, que tenemos un país, en el cual, se están haciendo cosas, que no son aceptables, bajo ningún concepto, bajo ningún concepto, ¿por qué? Porque tenemos una clase política, absolutamente, corrupta, por lo tanto, estamos viviendo, en un sistema político, corrupto, totalmente, corrupto, y por tanto, es muy probable, y posible, no digo que vaya a ocurrir, porque no lo sé, lo desconozco, es que no tengo tanta información, que cambie, el sistema de gobierno, el sistema de gobierno, como sabéis, es la forma, en la cual, pues bueno, los ciudadanos, nosotros, la gente de a pie, pues bueno, es digamos, pues ordenada, organizada, llamada como queráis, ¿no? Y la sociedad, claro, si hablamos de democracia, en teoría, es que, la gente tenemos el poder, pero es que no tenemos ningún poder, simplemente somos, meros espectadores, de los desmanes, de los políticos, somos, somos, meros espectadores, de sus desmanes, y hacen lo que quieren, por tanto, la posibilidad, de que exista otro sistema de gobierno, la dictadura, que no, no digo yo que sea mejor, pero claro, al final, ante tanto desman, y tanto despilfarro, y tanta corrupción, y ante gente, como son los políticos, que simplemente están destrozando el país, destrozando las instituciones, destrozando la credibilidad, de nuestro país, que está cayendo, a ritmo, agigantado, y solamente tenéis que ver, la deuda pública que tenemos, cada vez más acelerada, 130, 140%, da exactamente igual, porque como no hace más que gastar nuestro dinero, y cada vez sube más la deuda pública, por poner un ejemplo, me da exactamente igual, entonces, nos encontramos, con un sistema de gobierno, fracasado, fracasado, es así, es fracasado, y por tanto, había una dictadura, en España, y eso, que hubo mucho antes, cualquier estudia historia, y vea lo que ocurrió, antes, cuando empezó el 39, lo que ocurrió, es que al final, acabó todo, en una dictadura, porque el sistema de gobierno, no funcionaba, era así de sencillo, mirad un poco, estudiad historia, y veréis, que en realidad, nuestra guerra civil, del 36 al 39, lo que fue, es una consecuencia, de un sistema de gobierno, inadecuado, por políticos corruptos, que al final, simplemente lo que hacían, y me da igual, del signo que fueran, es mirar sus propios intereses, y estamos yendo, hacia ese camino, en mi opinión, ojalá, no volvamos al mismo sistema, ojalá, este sistema mejore, por eso yo, propongo, el movimiento de la generación política de España, y, yo creo que ya, eh, os fijaré la fecha, de la asamblea general, pues, mañana o pasado, que ya, creo que ya podré, ya, desplazarme a Madrid, en breve, porque ya tengo el pie mejor, y, como os digo, yo creo, que, pienso, en mi opinión, que, el sistema de gobierno, ahora mismo, en España, está fracasado, no sé si con el movimiento, eh, podremos modificarlo, pero es que si no, al final va a ocurrir lo que ocurrió, porque la historia tiene un problema, y es que se repite, o sea, es una cuestión, que primero, todos tenemos que tener conocimientos de historia, que hoy en día, la gente no tiene conocimientos de historia, en realidad, te enseñan, pues bueno, cuestiones más tecnológicas, pero no les interesa que sepas historia, porque si sabes la historia, y conoces lo que ha pasado, puedes prever un poco el futuro, porque, lo que ha ocurrido antes, es muy probable, que vuelva a ocurrir después, si las circunstancias son similares, y ahora, la corrupción, el enfrentamiento, vale, no hay, digamos, a nivel físico, como había antes, no quiero decir la palabra, porque si no, luego, pues en el vídeo me lo tumba, a nivel físico, no es como había antes, obviamente, pero sin embargo, las circunstancias, nos llevan a pensar, que es probable, o posible, que pueda haber, un nuevo, golpe de estado, como ya hubo, en el 23 de febrero, de 1982, también, aunque fue fracasado, para conseguir, el poder, a través, de las armas, y de esa manera, pues, cambiar el sistema de gobierno, ante el fracaso, del actual, no sé lo que va a ocurrir, todos damos por hecho, todos damos por hecho, que el sistema de gobierno, que tenemos, va a durar siempre, pero no olvidéis, que es un sistema de gobierno, esta democracia, que tenemos en España, que desde hace muy poco, que en realidad, es de 1978, o sea, hace muy poco, porque antes teníamos dictadura, y no olvidéis, no olvidéis, que después, hubo un intento de golpe de estado, que se fracasó, pero, hoy en día, tenemos, el mismo problema, en ciernes, ¿por qué? porque, los políticos, la clase política, ha fracasado, en España, ha fracasado, y son unos, corruptos, y entonces, pues tenemos, el problema, de que es muy posible, aunque igual no ocurre, que podamos tener, una nueva dictadura, en España, que no es, tampoco una cosa muy rara, que pasa en muchos países, ahora mismo Rusia, pues bueno, que quiere invadir Ucrania, decimos, no, es que es una democracia, porque sea Putin, no Putin, cambiaste la constitución, para seguir, todo el rato, todo el rato, todo el rato, y no, que no es porque a mí, me parezca mal Putin, en concreto, no, estoy poniendo en ejemplos, me da igual, que sea Putin, que cambia la democracia, para seguir en el poder, como me da igual que sea Corea, que me da igual que sea Venezuela, que me da igual, porque al final, también Estados Unidos, no deja de ser una dictadura, y me decís, ¿por qué? Claro, tú puedes elegir entre dos, ¿vale? Tú puedes elegir, entre que sea, o sea, en este caso concreto, o Biden, o, sin embargo, Trump, solo puedes elegir entre dos, es decir, imaginaos que yo os digo, mirad, esto es democracia, porque podéis elegir, entre yo, y este mi amigo, y entonces, ¿qué pasa? Pero no puedes elegir entre más, ¿eh? Que es la realidad, de la democracia de Estados Unidos, que tan democrata que son, pero la realidad, es que puedes elegir entre dos, en su día, fue entre Hillary Clinton, y Obama, y así, bueno, así es un poco, la democracia, te dicen, tú decides entre dos, pero claro, si solo puedes decir entre dos, no es mucha democracia, la democracia, debería ser, otra, bueno, no voy a entrar en esa cuestión ahora, pero vamos, imaginaos, la dictadura es que manda uno, y la democracia, te dicen, que es que puedes elegir entre que manden dos, bueno, pues no vamos a darle más vueltas a este tema, en España, veremos a ver lo que pasa, pero en realidad, creo que estamos entrando en una crisis en barrena, total, de todas las, vamos, todos los sistemas, todos los poderes, todo lo que es la separación de poderes, y todo lo que es, bueno, pues la gobernación de un país, y una clase política corrupta, corrupta, y más, y lo voy a decir, más corrupta, que lo que podríamos jamás haber imaginado, y tenemos en nuestra cabeza, ahora mismo, que los gobernantes, son los más corruptos de la sociedad, eso hay que tener, es que es lo que está ocurriendo, y se está viendo, bueno, compañeros, creo que es obvio, que tenemos un problema enorme, enorme, en España, enorme, y que, bueno, pues que la solución va a venir, quizá, por la calle de en medio, porque es tan, tan claro, que la clase política no sirve para gobernar, que, bueno, pues hay que, hay que tomar algún tipo de decisiones, que alguien va a tomar, probablemente, porque si no, el país se va a hundir, un fuerte abrazo a todos, uníos al canal, pasados por Telegram, y nos vemos en siguientes vídeos.